Hola, ¿qué tal? En este tutorial voy a explicar cómo podemos agregar pantallas finales a nuestros vídeos de YouTube. Para comenzar vamos a irnos a los detalles del vídeo al cual le deseamos agregar pantalla final y aquí en la parte inferior derecha daremos clic en la opción pantalla final. YouTube nos da una serie de plantillas que podemos elegir para mostrar como pantalla final. Elige la que más te agrade. Yo voy a escoger esta en la que se muestra un vídeo y un botón de suscripción. Aquí podemos observar una vista previa de cómo se vería la pantalla final. A los usuarios se les va a mostrar un vídeo así como un botón de suscripción. Si no te gusta la posición de los elementos puedes seleccionarlo y moverlos hacia donde más te agrade. Ahora bien, ¿cuál vídeo es el que se va a mostrar a los usuarios? Por default, YouTube tiene seleccionada la opción que se llama vídeo, la mejor opción para el usuario. Esto significa que YouTube va a seleccionar automáticamente el vídeo por ti y va a mostrar al usuario el vídeo que más acorde vaya a los gustos y preferencias de ese usuario. Es decir que esta opción se basa en el algoritmo de la plataforma. Otra opción para mostrar vídeos se llama cargar el más reciente. Esto significa que YouTube va a mostrar al usuario el último vídeo que hayas subido. La última opción que tenemos para mostrar un vídeo se llama selecciona el vídeo específico. Si elegimos esta opción vamos a escoger el vídeo que queremos mostrar en la pantalla final. La opción que más me gusta a mí es que YouTube elija automáticamente la mejor opción de vídeo para mostrar al usuario. Así que voy a seleccionar esta. No olvides también agregar un botón de suscripción ya que esto puede ayudarte a obtener más suscriptores en tu canal. Una vez seleccionadas las opciones hay que hacer clic en el botón guardar. Recordemos que las pantallas finales se muestran en los últimos 20 segundos de tu vídeo y son una manera de poder obtener más vistas para nuestros vídeos. Así que es muy importante que las agreguemos. Muy bien ahora ya sabes cómo puedes agregar pantallas finales a tus vídeos de YouTube. Espero que esta información haya sido útil para ti. Si te ha gustado por favor dale like, deja un comentario, comparte el vídeo con que pueda estar interesado. Saludos y hasta el próximo tutorial.